Si, Kevin Rolta Si fuera para mi, hoy mismo me voy contigo No quiero ser convencido, pero sé que en tu corazón Hay un espacio mío, estoy jugando a la ruleta rosa Esta suerte es verdad, suerte es verdad Contigo ya no quiero es con sus Si eres mi realidad, mi debilidad, baby Saliste tan bonita, qué linda estás Siempre brillando ante las demás Siento el deseo de comerte más Sin más, sin más, no hay vuelta atrás Saliste tan bonita, qué linda estás Siempre brillando ante las demás Siento el deseo de comerte más Sin más, sin más, no hay vuelta atrás Jamás solo no te quedas, solo que me interesas Todo lo que quieras, ma Qué mundo que la intimida, soy yo el que se apoderará Ya sabes lo que soy capaz Yo quiero arrancar, eh Tu sistema es como el solar Todo en la vista, baby, tienes que brillar Y me tienes en una ruleta rusa Quiero tenerte a la fija, sin excusa, ma Quiero saber cuál es el perfume que usa Subirte en la falda, arrancarte la blusa Quiero esperarse que en las noches de ti abusa Que a diario invitamos tú seas la intruda Y así feliz cuando lo hacemos Si lo hacemos nos entregamos Por completo Hacer una aventura lo que tenemos No te menos enloquecemos Saliste tan bonita, qué linda estás Siempre brillando entre las demás Siento el deseo de comerte más Sin más, sin más, no hay vuelta atrás Saliste tan bonita, qué linda estás Siempre brillando entre las demás Siento el deseo de comerte más Sin más, sin más, no hay vuelta atrás Vería lo que sea por ti Si me das la oportunidad Ariesgaría todo lo que soy Porque sea la realidad Todo el mundo sabe lo bonita que estás Y aunque haya millones, como tú nadie más Conquistas corazones, donde quiera que vas El mío ya es uno más Saliste tan bonita, qué linda estás Siempre brillando entre las demás Siento el deseo de comerte más Sin más, sin más, no hay vuelta atrás Saliste tan bonita, qué linda estás Siempre brillando entre las demás Siento el deseo de comerte más Sin más, sin más, no hay vuelta atrás Kevin Roltán, baby Kevin Roltán Dímelo Juan, ya Diamond Beats Diamond Beats El Hype Capital Music King Crackers Mosty Baby Crackers Crackers Gracias.